La delegación La Plata del Colegio de Escribanos participará de la Jornada Federal de Asesoramiento Gratuito. El próximo sábado 7 de noviembre, en diversas localidades de la provincia de Buenos Aires, los escribanos bonaerenses saldrán a la calle para responder las consultas de los vecinos en el marco de la tercera Jornada Federal de Asesoramiento Gratuito. La actividad es impulsada por el Consejo Federal del Notariado Argentino y se realizará en forma simultánea en todo el país con la colaboración de cada colegio notarial, teniendo como principal objetivo acercarse a la población y asesorar en todo aquello que resulte de interés para el ciudadano. Por eso vamos a hablar nosotros con el titular, el presidente de la delegación La Plata del Colegio de Escribanos, con el escribano Emilio Vallina Benítez, quien amablemente nos está atendiendo. Buenas tardes, Fabricio Mochettoni los saluda. Buenas tardes, Fabricio. Un gusto de atenderte. Por favor, el gusto es nuestro. Y bueno, quisiera que nos cuente un poquito de qué se trata la jornada del sábado 7. Sí, esta jornada ya, como bien le anunciabas, es la tercera que se hace a nivel nacional. Fue un poco, surgió como intención del Consejo Federal hacer conocer a la población la tarea del escribano, que ya cada uno de nosotros atiende consultas gratuitamente a las escribanías casi todos los días, pero queríamos dar la imagen institucional de poder llevar ese servicio a la comunidad. Y cada año se han ido sumando más participantes y más lugares de posibilidad de atención. Y en este momento de La Plata, este sábado, estaremos en tres plazas. En la Plaza San Martín, en la Plaza Morelos y en la Plaza Islas Malvinas, desde las 9 de la mañana hasta las 1 de la tarde. Y, perfecto, ¿y qué experiencias han tenido de las anteriores jornadas? Las anteriores, en La Plata en particular, lo hacíamos en lugares cerrados. Entonces quizá la gente y la difusión no fue tan importante como le pudimos dar en esta oportunidad. Se acercaban, teníamos muchas consultas, generalmente relacionadas con trámites de la vida cotidiana, de cómo podían hacer una autorización para viajar a los menores de edad, las autorizaciones para manejar, para sacar el carnet de conducir, sobre las donaciones. Hay mucha gente que le preocupa dejar saldada la cuestión patrimonial para sus sucesores, para cuando una vez que ellos no estén, y quieren ver cuál es el mejor modo de implementarlo, ¿verdad? Y en esta oportunidad, este año, al haberse modificado después de 140 años nuestro Código Civil, son más las, seguramente, por eso hemos contado con tantos participantes y con lugares diversos, porque entendemos que se han generado todavía más inquietudes en la población para conocer las nuevas normas, ¿no? Bueno, el colegio, o sea, las consultas de los últimos tiempos, ¿las preocupaciones están más que nada vinculadas al nuevo Código Civil? Sí, exactamente, sí. Al nuevo régimen patrimonial-matrimonial, al poder optarse ahora entre el régimen de comunidad, como veníamos teniendo, y el régimen de separación de bienes, que se hacen a través de actas que se celebran antes cribano público, las uniones convivenciales, que ahora sí tienen regulación legal, y el tema de las donaciones, que han surgido una modificación importante con la imposibilidad ahora de aceptar las ofertas de donación que se hubieran hecho si el causante, o si el donante, perdón, hubiera fallecido. Eso nos causa un cierto perjuicio, no a nosotros, pero sí a la comunidad, ¿no? Es un aspecto, el Código Nuevo tiene muchos aspectos positivos, pero también algunos inconvenientes que esperemos se puedan ir solucionando con la práctica, ¿verdad? O sea que, bueno, también es cierto que con el tema del Código Nuevo, el sábado van a tener más consultas de las que habitualmente venían teniendo. Es una muy buena oportunidad de la comunidad para acercarse y sacarse un montón de dudas, ¿no? Exactamente, sí, estamos confiados en que mucha gente se va a poder acercar. Bueno, le cambio un momentito de tema, ya que lo tenemos en línea, y es un tema que nosotros en el día de ayer habíamos tratado, que estaba vinculado con el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en donde, bueno, ellos emitían un informe que en el mes de septiembre tuvieron un incremento de las escrituraciones, comparado, me parece, con el mes anterior, o anual, me parece. Pero bueno, en la Ciudad de La Plata o en la provincia de Buenos Aires, ¿también se registra algún incremento en las escrituraciones en el último tiempo? Sí, ya en los últimos meses un incremento, no muy grande, pero comparado con meses del año anterior, se han incrementado. En este último periodo, no tengo el último dato del mes de octubre, pero obviamente que un gran impulso que ha motivado el incremento de las escrituraciones es el Procrear, porque tanto las escrituras de compraventa de hipotecas que celebran en el marco de ese programa han movilizado mucho la cantidad de escrituración. En este mes sí se ha observado, supongo que hasta que se resuelva el panorama electoral, algún detenimiento, pero en general venía con un crecimiento no muy grande, pero sí sostenido. Está bien, perfecto. Bueno, Escribano, no lo molestamos más, vamos a recordar, entonces es el sábado próximo las jornadas, ¿en qué plaza nos decía? Sábado próximo de 9 a 13 horas en la plaza Moreno, en la plaza San Martín y en la plaza Islas Malvinas. Y comienza a las 9 de la mañana. A las 9. A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. Perfecto. Bueno, Escribano, muchísimas gracias, muy atento. Bueno, muchas gracias a usted. Buenas tardes. Era el Escribano Emilio Ballina Benítez, presidente de la Delegación La Plata del Colegio de Escribanos. Te reitero la información porque es importantísima. Mirá, un sábado a la mañana, podés hacerte unos minutos si tenés dudas, el próximo sábado entonces en diversas localidades de la provincia de Buenos Aires, los escribanos bonaerenses entrarán a la calle para responder las consultas de los vecinos en el marco de la tercera jornada federal de asesoramiento gratuito. La actividad es impulsada por el Consejo Federal del Notariado Argentino y se realizará en forma simultánea en todo el país con la colaboración de cada colegio notarial teniendo como principal objetivo acercarse a la población y asesorar en todo aquello que resulte de interés para el ciudadano. En el caso de la Ciudad de La Plata, como recién nos informaba el escribano Emilio Ballina Benítez, titular de la Delegación La Plata del Colegio de Escribanos, la actividad va a estar centrada en la Plaza Moreno, en la Plaza San Martín y en Plaza Islas Malvinas, donde los notarios recibirán las diferentes inquietudes de la comunidad desde las 9 de la mañana hasta las 13. Así que, bueno, una linda oportunidad como para sacarse un montón de dudas y que, bueno, una vez por año la gente de los escribanos de todo el país organizan en las diferentes localidades, en las distintas distritos, una jornada de esclarecimiento. Es la cuarta oportunidad de esta, se hicieron tres, la cuarta oportunidad que se están haciendo. Y que, bueno, nos decía recién el escribano Ballina Benítez, hay mucha expectativa acerca de lo que hay y de lo que así pueda ocurrir.